El Gran Premio de Hungría Drama, robos en pista y demás, así fue el Gran Premio de Hungría Red Bull ha sido borrado del mapa por sus rivales Piastri a pesar de llevarse la victoria el día de hoy, se desató un gran drama dentro de McLaren Donde Hamilton le puso un estate quieto el día de hoy a Max Verstappen Y Checo Pérez contrario a lo que digan todos los demás, hoy está de regreso Y ahorita te explico por qué Y vamos a los encabezados El conflicto interno en McLaren, ¿quién será el piloto 1? ¿Norris o Piastri? El regreso de Checo Pérez con una señora remontada Verstappen hoy incita a un accidente y la FIA se lo perdona Red Bull ha perdido 3 carreras consecutivas Y vayamos al resumen del vuelta a vuelta ¡Arrancamos! Repasemos rápidamente las características de la pista La pista tiene una longitud de 4.3 kilómetros Se corre 70 vueltas para dar un total de 306 kilómetros Donde solo hay 2 naves de DRS Y repasemos la fila de salida Desde el fondo del pitlane tenemos a Gasly seguido por Ogon Después tenemos a Joe Russell, Checo Magnussen, Sgt. Albon, Bottas Hockenberg, Sunoda Ricciardo, Stroll Alonso, Leclerc Hamilton, Sainz Verstappen, Piastri y Norris Y cabe mencionar que la mayoría de los pilotos punteros salían con neumáticos amarillos Por el contrario, Checo sale con blancos y Alonso sale con rojos Y se apagaban las luces del semáforo Y los McLaren, contrario a lo que pensaríamos Salían con el cuchillo entre los dientes entre sus dos pilotos Norris rápidamente empuja a Piastri hacia la derecha Lo quiere dejar sin pista A lo que Max aprovecha muy bien esta lucha Y se va por el lado izquierdo de Norris Y le gana la posición Pero no solo eso, sino que Piastri Toma la punta de la carrera Sin embargo, en esa curva número 1 Verstappen termina saliéndose de pista Se sale por la curva Y aparentemente gana ventaja Por otro lado, Carlos Sainz pierde tres posiciones desafortunadamente en la arrancada Donde Checo desafortunadamente pierde una posición también al arrancar Vuelta número 2 Se activa el DRS Y con esto, Checo pierde otra posición contra Sargent Arrancar con ese neumático duro A Checo le costó trabajo meterlo en temperatura Vuelta número 4 ¿Se acuerdan que dijimos que Max ganó ventaja en la arrancada? Pues con esto le tiene que devolver la posición a Norris De otra forma será penalizado Vuelta número 7 Albon, Magnus y Niocon se van a boxes Y a todos estos le montan neumáticos duros Porque esta es una pista que desgasta muchísimo el neumático Vuelta número 8 Alonso, Ricciardo y Joe se van a boxes también Es muy temprano para entrar a boxes aparentemente Pero como lo mencioné Esta pista desgasta mucho los neumáticos De momento la estrategia que le hicieron a Checo Está rindiendo frutos Cuya subió a la posición número 12 Por cierto, Alonso al regresar a pista Regresa en la posición número 15 Vuelta número 10 En este momento Piastri ya le sacó Dos segundos y medio aproximadamente de ventaja a Norris Y la pregunta que nos estamos haciendo todos aquí ¿Cómo va a acomodar la estrategia a McLaren? ¿A quién van a meter primero los boxes? ¿A Norris o a Piastri? ¿Le dará a McLaren la ventaja a Norris Para hacerle un undercoat a Piastri? ¿O será que lo dejen en pista Para que retenga a Max Verstappen? Vuelta número 12 Norris se sigue alejando de Piastri Pero de la misma forma Verstappen se sigue alejando de Norris Pero ojo porque aquí Hamilton mete récord de vuelta Y ya está al acecho sobre Max Verstappen Está a nada de entrar en zona de DRS Vuelta número 13 Checo viene como sombra sobre Russell a medio segundo Por supuesto con DRS Que ojo aquí El DRS en esta pista no significa mucho No les da mucha ventaja a los pilotos Vuelta 14 Checo Pérez no quita el dedo del renglón Sigue pegadito sobre Russell Pero como se los dije en la previa El año pasado solo hubo 16 rebases Lo cual quiere decir que es dificilísimo pasar en esta pista Ya que es una pista muy técnica Vuelta 15 Stroll se va a los boxes Y se tardan en cambiar el neumático delantero izquierdo Con esto sale en la posición 16 Vuelta 17 Ya cayó el primero de los punteros Pues Hamilton se va a boxes Y de la posición 3 Sale en la posición número 7 A Hamilton le pone neumáticos duros Por supuesto Una vuelta más tarde Norris hace lo mismo En la vuelta 18 Se nos van los boxes Por ahí también batallan un poquito con Norris Al cambiar el neumático delantero izquierdo Y sale en la posición número 5 Por otro lado Hamilton ya viene presionando a su noda Y así como así Lo pasa rápidamente Vuelta 19 Ahora mandan a piastrear los boxes La verdad es que fue una muy buena parada Por parte de McLaren Y que creen Sale en la posición número 4 Delante de Norris Norris no le pudo hacer el undercut Y hablando de los punteros Max y ambos Ferrari Aún no entren a boxes Vuelta 21 Hamilton reporta que el neumático duro Tiene mucho menos agarre Que el medio que ya tenía Ojo con los tiempos de los punteros Los que no han entrado a boxes Max, Leclerc y Sainz Están girando en 1'24 y medio Aproximadamente los 3 Contra el 1'23 y medio De la gente que ya cambió de neumáticos Prácticamente están perdiendo Un segundo por vuelta que pasa Y no tardaron mucho en reaccionar Max y Sainz se van a boxes Sin embargo Max Verstappen Con esta parada En este momento Ya había perdido la posición Ante Hamilton Pues Hamilton le hizo el undercut Max con esta parada Sale 7 segundos Detrás de Hamilton Como les dije Venía perdiendo Un segundo Por cada vuelta que pasaba Como se los había dicho En la previa Esta carrera Iba a ser una carrera estratégica Más que peleas de hombro a hombro Vuelta número 23 Deciden meter a Leclerc A los boxes Vuelta 24 Checo Aún no entra a boxes Y ese neumático Ya lo trae bastante desgastado Y con esto Sainz lo pasa Muy fácilmente Recordemos que Sainz Trae neumáticos nuevecitos Checo viene girando En este momento En 1'25 bajos Contra 1'23 bajos De los punteros Checo está perdiendo Dos segundos Por vuelta En este momento Aquí nos estamos preguntando ¿Será que Red Bull Se está equivocando De estrategia con Checo? Vuelta 25 Se ve en la repetición Como Sainz Fácilmente pasa a Russell Quien tampoco ha entrado a boxes Vuelta 26 Sainz sobre su noda La misma historia Su noda no ha parado en boxes Vuelta 27 Ojo aquí Que Alonso viene Cazando a Nico Hockenberg Ya está en zona de DRC Y Alonso le hace La jugarreta Por el interior De la curva número 1 Alonso se mete Por el interior Y le gana la posición Así como así A Nico Hockenberg Vuelta 28 Una vuelta más tarde Stroll Hace exactamente Lo mismo con Hockenberg Vuelta 29 Finalmente A Checo Pérez Lo mandan a boxes Y le cambian De sus neumáticos duros Por amarillos Sale a penitas Por detrás de Valtteri Bottas En la posición número 15 Hasta este momento Russell y su noda Son los únicos pilotos Que no han parado en pista Vuelta número 30 Su noda Finalmente se va a boxes Y lo acompañan Hockenberg Y Albon En esa misma vuelta Número 30 Checo va a la casa Sobre botas Y se lo lleva Y el siguiente objetivo De Checo Es Magnussen Vuelta 31 ¿Dónde está Verstappen? ¿Dónde está Hamilton? Pues ¿Qué creen? Verstappen ya está En este momento A 1.7 segundos Aproximadamente De Hamilton ¿Se acuerdan Que salió a 7 segundos Detrás de Hamilton? Pues ahorita Está en 1.7 segundos Que por cierto En esa misma vuelta Número 31 Ahora Checo Se lleva a Magnussen Como si nada Y ya está A una posición De entrar en zona de puntos Vuelta número 32 Pasan por la repetición La toma De los neumáticos De Russell Están prácticamente Desechos A una nada De que se le ponchen Vuelta 33 Verstappen Ya entró en rango De DRC Hacia Hamilton Y en paralelo Checo también Ya está en rango De DRC Sobre su noda Lo va cazando Lo va cazando Y Checo por el interior Le cierra el camino A su noda Y ya está En zona de puntos Pues está en la posición Número 10 Vuelta 34 Ojo que aquí Max Verstappen Ya le está asomando El monoplaza Hamilton Lo empieza a atacar Le empieza a asomar Sobre la recta principal Abre el DRC Y le asoma El monoplaza Stroll Y se lo lleva Con esto Ya está en la posición Número 9 Y Alonso Le queda A segundo y medio Aproximadamente Vuelta 37 Max continúa Presionando A Hamilton Le mete el monoplaza Por aquí Por allá Se le pega Como sombra Pero no puede aún Es que Que pelea Estamos viendo Señoras y señores Vuelta 38 Checo Pero ya estaba a punto De pasar a Fernando Alonso La verdad es que Este hubiese sido Una gran batalla En pista también Pero que creen Alonso Terminan mandándolo a boxes Y le cambian De amarillos Por duros Y sale En la posición Número 13 Vuelta 39 Cuidado Porque mientras Max y Hamilton Están peleando Esa tercera posición Del podio Leclerc Calladito Calladito Ya está Por detrás De Max Verstappen En rango De DRS Vuelta 40 De pronto Se escucha Por la radio De Hamilton Que entre a boxes Sin embargo Esto era Una trampa Para ver si Max Verstappen Mordía el anzuelo Hamilton se queda Una vuelta más En pista Y ahora sí En la vuelta 41 Lo mandan a boxes Pero de adeberas Donde Leclerc De igual manera También se va a boxes A Hamilton Le ponen duros Y a Leclerc Le ponen medios Cuando salen de boxes Salen en la posición 5 Y P6 respectivamente Y de pronto Vemos por la repetición Que Piastri Tiene un despiste Por ahí De la curva Número 11 Piastri Muerde el borde Y se nos va de pista Afortunadamente No pasó a mayores Vuelta 42 En este momento Alonso le gana La posición a Botas Y ya subió A la posición 11 Vuelta 45 Ahora Ricciardo Hace lo mismo Pasa a Botas Y con esto Sube a la posición Número 12 Por otro lado Aquí nos seguimos Haciendo la pregunta ¿A quién van a meter A boxes primero? ¿A Piastri O a Norris? Si meten a Norris En este momento A los boxes Y dejan a Piastri En pista Ojo Que le puede hacer Un undercut Y digo Finalmente Esto es decisión De los equipos No hay nada Que puedan hacer Los pilotos Dicho y hecho En la vuelta En la vuelta 46 Mandan a Norris A los boxes Deliberadamente McLaren Le va a hacer Un undercut A su compañero De equipo Oscar Piastri Que por cierto Cuando Norris Sale de boxes Tiene por ahí Un incidente Hace una bloqueada Que no es nada Buena para los neumáticos Pero bueno No pasó a mayores Salió en la posición Número 4 Y no seas esperar La radio de Piastri Le dicen Que apriete El ritmo Pero digo En este punto Piastri No hay mucho Que pueda hacer Ya trae un neumático Viejo y desgastado Contra el nuevo De Norris En este punto La pregunta No era si Norris Le iba a ganar La posición a Piastri La pregunta Era Que tan atrás Iba a salir Piastri Cuando lo mandaran A boxes Porque Norris Ya le había hecho El undercut A Piastri Y así En la vuelta Número 48 Dos vueltas Después de la parada De Norris A Piastri Lo mandan a boxes De igual manera Que a Norris Le ponen amarillos Y como les dije La pregunta No era Si perdía La posición Con Norris Era Que tan atrás De Norris Iba a salir Y Piastri Al regresar En pista Queda A un poco Más de 3 segundos Detrás De Norris Además Que cuando le estaban Cambiando los neumáticos A Piastri También por ahí Cometieron un error Y se tardaron Un poquito de más Vuelta 49 A Checo Lo mandan a boxes Nuevamente Le cambian De amarillos Por amarillos Y sale En la posición Número 8 A unos 16 segundos Detrás de Russell Aproximadamente Pero recuerden Que Russell Tiene que hacer Otra parada En boxes Vuelta 50 Ahora Max Le hacen exactamente La misma parada Le ponen de amarillos Por amarillos Y ahora sí señores Les tengo que decir Que Red Bull Cometió un error Con Max Verstappen Pues con esta parada Cae hasta la quinta Posición Detrás De Leclerc En qué momento Max Verstappen De ir en la tercera Posición del podio Por estrategias Termina en este momento En la quinta posición Pero bueno Aún hay más carrera Max Verstappen Ahorita tiene neumáticos Frescos Y tiene la ventaja ¿Hasta dónde Llegará Max Verstappen? Vuelta 51 Le mandan mensaje A Piastri Y le dicen Que tiene que alcanzar A Norris Porque Norris Supuestamente Lo va a dejar pasar Vuelta 54 A Max Verstappen Le dicen prácticamente Que vaya por los de adelante Que ya los tiene prácticamente En el bolsillo Porque él tiene neumáticos Más frescos Y por ende Más rápidos Pero Max Verstappen Responde muy A su estilo Muy furioso Prácticamente Le está diciendo Cállense Que yo tengo que arreglar esto Porque ya le arregaron La estrategia Pero bueno Aún quedan 17 vueltas De drama ¿Será que la furia De Max Es razonable? Por cierto En esta misma vuelta Número 54 Russell Se va a los boxes Sale 10 segundos Por detrás de Checo ¿Será que le alcanza El tiempo para darle alcance A Checo Y rebasarlo? Vuelta 55 Max Verstappen Le viene dando alcance A Leclerc Pero Max Verstappen Viene manejando Muy agresivo Viene muy furioso Y esto no puede ser bueno Porque puedes gastar De más Esos neumáticos Vuelta 57 Max con DRS Sobre el interior De la curva Número 1 Se lleva a Leclerc Y enseguida Le queda Hamilton A dos segunditos Nada más Por delante Recuerden que Hamilton Tiene en este momento El neumático más lento El blanco El duro Y tiene 16 vueltas De desgaste ya Contra el neumático Amarillo Medio de Max Verstappen Que solo tiene 6 vueltas De desgaste Vuelta 60 Verstappen Ya está cerrando Distancias hacia Hamilton Ya está a 1.2 segundos Aproximadamente de él Vuelta 61 Max ya tiene DRS Hacia Hamilton Vuelta 62 ¡Ay tiro señores! Max por algunos instantes Pasa a Lewis Hamilton Pero Hamilton Se la regresa rápidamente Vuelta 63 Vuelta importantísima Max en otro intento Desesperado Por rebasar a Hamilton Se le va con todo Se va como toro En la curva Pero se va en banda No tiene intención Alguna de frenar ¿Y qué creen? Termina teniendo Un contacto El neumático Trasero izquierdo De Max Verstappen Golpea el neumático Delantero derecho De Lewis Hamilton Que bueno Se ve como se levanta El monoplaza De Max Verstappen La verdad es que Estos campeones Tuvieron una suerte Ambos ¿Cómo es posible Que después de ese contacto Que tuvieron los dos Ambos regresaron a pista Como si nada? Que ahorita más adelante En el video les doy Mi opinión de este contacto Que me parece ilegal Vuelta 64 Por otro lado Los McLaren Traen su propia guerra interna Hay radios por aquí Por allá Entre Norris Piastri y los ingenieros De pista Le están diciendo A Norris Que baja el ritmo Porque esa victoria Debe ser de Piastri Vuelta 65 Después de ese toque Entre Max y Hamilton Ahora Sainz Si le va encima A Max Verstappen Vuelta número 66 Le hablan fuertemente A Norris Y le dan un mensaje Claro y conciso Le dicen Que tiene que jugar Como equipo Que tiene que dejar A Piastri Porque a Piastri Lo va a necesitar Más adelante En el campeonato Es prácticamente La misma escena Repetida De lo que vimos En Brasil En 2022 Entre Max Y Checo Donde a Max Le decían Que tenía que dejar Pasar a Checo Y Max Hacia caso omiso Exactamente Lo mismito Que vimos Entre Rosberg Y Hamilton Hace algunos ayeres ¿Será que Norris Le va a dar Esa victoria a Piastri? ¿Seguirá esas órdenes De equipo de McLaren? Vuelta 67 Le dan el ultimátum A Norris Y le dicen O aflojas O aflojas Vuelta 68 Norris Finalmente baja el ritmo Y deja pasar a Piastri Pero Norris Rápidamente Le empieza a pegar El monoplaza A Piastri Por detrás Como queriendo decir Aquí yo soy El que trae el ritmo En el equipo Pero y así Con todo y la controversia En McLaren Oscar Piastri Cruza la línea de meta En la primera posición Seguido por Norris Y Hamilton Que se lleva La tercera posición Del podio De ahí para atrás Tenemos a Leclerc Verstappen Sainz Checo Russell Zunoda Stroll Y después tenemos Alonso Ricciardo Hockenberg Albon Magnus Embota Sargent O con Joe Y el que tuvo que abandonar Fue Pierre Gasly Pero estos resultados Trajeron cambios Tanto en el campeonato De pilotos Como en el de constructores Vayamos a verlos Como podemos ver aquí Verstappen sigue Super líder Seguido por Norris Leclerc Sainz Piastri Pero 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 Como les había dicho Los Mercedes Le estaban pisando Los talones A Checo Y Hamilton Aprovechó muy bien Esta tercera posición Del podio Y gana dos posiciones Con esto Desplaza a Checo Y a Russell Una posición para abajo Y en cuanto al campeonato De constructores Red Bull Por supuesto Sigue de super líder Pero McLaren En este momento Ya rebasó A Ferrari McLaren Está a solo 51 Puntitos De Red Bull En este momento Es una nada Hablando del campeonato De constructores Pero bueno Vayamos a las conclusiones De carrera Empecemos con los ganadores Por supuesto Que es McLaren La verdad es que Que gran ética Dentro de McLaren Nos acaban de mostrar Que ahí no hay Piloto 1 y 2 Que ambos pilotos Tienen las mismas oportunidades Y eso Es de aplaudirse Señores Pocas escuderías Funcionan como McLaren Sin embargo Sin embargo McLaren Tiene tacha En la ejecución De la estrategia McLaren Ha dejado mucho Que desear En las estrategias Durante las carreras Es un equipo Que le sigue faltando Ese olfato De campeones Así como lo tienen Red Bull Y Mercedes Que no fallan En estrategias La verdad es que El día de hoy No había necesidad De generar Esta controversia Y ese conflicto Entre sus pilotos De McLaren Haber hecho La estrategia correcta Ambos pilotos Hubiesen mantenido Sus posiciones originales Pero hablando Específicamente De Piastri Señores Que carrera De Piastri En tan solo 18 meses Ya se llevó Su primera victoria Dentro de McLaren Piastri Hoy todo lo hizo Perfecto Señores Le ganó Rápidamente Del tiro A Norris En la arrancada Y desde ahí Mantuvo el control De la carrera En todo momento Que por cierto La diferencia De desgaste De neumáticos Que se habían mostrado En otras carreras Entre Piastri Y Norris Hoy fue Prácticamente nula Piastri Hoy mostró Un gran ritmo De carrera Sin sufrimiento De desgaste Desde Monza 2021 Que no veíamos A un australiano Llevarse la victoria La verdad es que Muy bien por Piastri Y esperamos Que vengan más victores Para este Pero que pasó Del otro lado Del garage Con Norris La verdad es que Norris también Tuvo un excelente Fin de semana Se llevó la pole position Pero bueno Ya sabemos El talón de Aquiles De Norris Y estas son Las arrancadas Siempre termina Cometiendo errores En las arrancadas Pero fuera de eso Norris mantuvo A todos los rivales Detrás de él Los mantuvo a raya No dejó Ni que Max Ni Hamilton Se le acercaran a Piastri Al final La verdad es que No lo culpo Él se quería llevar La victoria Digo Él no hizo nada malo El equipo Es el que arruinó Toda la estrategia Y si yo estuviera En sus zapatos Y hubiese dicho Oye pues yo hice Todo bien ¿Qué pasó? Pero al final Siguió cabalmente Las órdenes de equipo Del lado del 7 veces campeón De Hamilton Gran carrera Que hizo el día de hoy Esta ha sido una pista Que domina De arriba abajo Con 8 victorias Y hoy se dio Un agarrón Contra Max Verstappen Que no 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 La verdad es que Yo me estaba arrancando Los pelos de la emoción Max hacía Todo lo posible Le asomaba el carro Por un lado Se lo metía por el otro Andaba por aquí Por allá Y simplemente Hamilton Hoy neutraliza A Max Verstappen Que ojo Aquí a Max Verstappen El día de hoy La FIA Le regaló Una penalización ¿A qué me estoy refiriendo? Al contacto Que tuvo Max Verstappen Sobre Hamilton Pudo haber terminado En un accidente grave Que le pudo haber costado La carrera a Hamilton Donde la FIA Simplemente Le perdonó Esta penalidad A Max Verstappen Y por el lado de Checo Qué gran carrera Vimos señores Gran remontada Como se los había dicho Checo Pérez Parece estar ya de vuelta Si bien es cierto Que el día de ayer En la cual Le cometió un error Eso que ni que No hay que negarlo Viendo más allá de eso Checo Pérez Hoy mostró Un gran ritmo Pero lo más importante Es que Checo Pérez Se vio confiado Se vio seguro En ese monoplaza De hecho en los libres Checo Pérez Fue el más rápido En ritmo de carrera Y hoy Lo concretó Hoy Hoy ganó Ni más ni menos Que 9 posiciones En pista Ya tenemos ratito Sin ver a Checo Teniendo remontadas Hoy salió P16 Terminó en P7 ¿Qué sigue para Checo? Simplemente Mejorar en esas cuales Y ya quedó Si Checo no fallaba La quali del día de ayer Ojo Quién sabe De dónde hubiese llegado Pero bueno Ustedes coméntenme Qué piensan Del desempeño de Checo El día de hoy Y por supuesto Si te gustó el video Ya sabes lo que tienes que hacer No te tengo que repetir Ayúdame con el like Comenta Comparte Yo con esto Me despido Nos vemos En la previa Del Gran Premio de Bélgica Esto fue Zona F1 Hasta la próxima Bye